Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, aprovechando la época de camping, de playa, digamos, hay mucha gente que tiene su carpa, pierde las varillas o sufre alguna rotura en alguna varilla, alguna estaca. Queríamos mostrarles una variedad de lo que tenemos de repuesto de camping, cosas básicas que necesitan para reparar una carpa, más que nada el tipo de iglú. Bueno, por un lado tenemos lo básico que son las varillas de fibra, las varillas que vienen en diferentes diámetros, vienen 7 milímetros, 8, 8 y medio, 9 y medio y hasta 11 milímetros. Para aquel que tenga alguna varilla que reparar o armar un juego, viene con la varilla que tiene, se acerca, probamos cuál es la medida que necesita y la cambiamos en el momento. Por otro lado lo que es estacas, algo muy básico que se pierde, estacas tipo 1, tipo U y tipo tirabuzón, que estas se usan más que nada para algún gaseo en la costa y demás para tener una mejor sujeción en arena. Y después repuestos como estos que son el enchufe metálico de una varilla a la otra, que a veces se suelen perder también porque esto va pegado únicamente, terminales donde enchufarían en la punta de la carpa, esto es importante también, y el estribo que es este, la terminación justamente donde entraría la terminal de varilla para poder sujetar el juego de varillas y la estaca al suelo, digamos. Y bueno, el elástico que es el que va a unir las varillas, que también sería algo básico para poder armar el jueguito. Así que bueno, ahora en esta época está primordial arreglar, que tienen los datos que tienen aquí de la pantalla o de eso no se escriben.